HCH felicita a los cumpleaños del día de hoy. De parte de su madre, hermanos e hijos, saludamos al joven Héctor Gonzalo Aplicano, quien hoy se encuentra cumpliendo un año más de vida hasta la colonia El Pedregal. De manteles largos se encuentra María Leticia Sierra Silva, a quien su amigo Prince desde Inglaterra le desea lo mejor y que pase un feliz cumpleaños. Felicitamos con muchísima alegría al príncipe de la casa, Noé Enrique Lar, cumpliendo sus 11 añitos de vida de parte de sus padres y hermanos desde la colonia Brisas del Picacho. De manteles largos se encuentra la preciosa Gabriela Natarén. Un fuerte abrazo y muchísimas felicitaciones hasta Choloma Cortés. Cumpliendo sus 11 años de vida se encuentra el pequeño Junior Roberto Pérez. Muchísimas felicitaciones hasta Santa Rosa Guajiquiro La Paz, de parte de su hermana, su padre y su madre que lo aman con todo el corazón. De parte de su novia, madre y amigos desde San Pedro Sula, felicitamos el día de hoy a Carlos Redondo. Que Dios lo colme de muchísimas bendiciones y la pase de lo mejor. Festejando sus 45 primaveras se encuentra Mariana Domínguez, a quien le deseamos lo mejor hasta Santa Bárbara. Cumpliendo un año más de vida se encuentra el pequeño hermoso Isaac Josué Rodríguez. De parte de sus tíos, hermana, padres y demás familia, que le desean lo mejor y que Dios los siga bendiciendo. HCH le desea a los cumpleañeros del día de hoy muchas bendiciones. Música 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 Música